horóscopo de escorpio para hoy sábado 26 de noviembre de 2022 escorpio deberías estudiar cosas nuevas que te ayuden a superarte en el trabajo en la economía vas a entrar en una etapa más positiva y favorable muy pronto en este día debes confiar más en tu intuición para los temas económicos tu situación va a empezar a cambiar para bien en este día tienes una buena racha para el amor y las conquistas aprovechala bien en un viaje de fin de semana podrías conocer gente nueva y pasarlo muy bien si estás preparando algún examen los resultados que obtendrás serán positivos te sentirás más activo y ágil aprovecha el momento y haz lo que deseas te sentaría bien tomar el aire y salir al campo si puedes te sientes muy bien fuerte vital y con mucha energía estarás muy bien de salud estás bien y no paras ni un segundo intenta moderar el ritmo y cuidarte un poco cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora